Encuentro en Davenport, señores, en una excelente comunidad cerca de Itica del Public, cerca del hospital, cerca de la 27, que te permite llegar fácilmente a la I4 y de esa manera tú podrías llegar hasta el Downtown de Orlando o ir inclusive al área de Tampa. Esta casa que están viendo a mi espalda está en construcción y como siempre traigo casas de oportunidad, porque las casas que están en construcción, cuando usted ve la casa así, que está por terminarse, es cuando el builder ofrece los mejores incentivos. Esta casa que están viendo es una casa que está disponible, es una casa de inventario, cuando las casas están así en construcción a punto de terminarse, es cuando se ofrecen los mejores incentivos. Yo sé que el precio es importante y se los voy a decir, 349 mil dólares, hay 12 mil 500 dólares de ayuda para sus gastos de cierre en esta casa de tres habitaciones. Y de dos baños que tienen muy buen terreno, vamos a ver un poquito las áreas en este video de recorrido que les hago de las casas que están de oportunidad. Esta casa se encuentra en Davenport, señores. Esto es lo que sería el baño que comparten las habitaciones. Es una casa ideal para las familias que están buscando hacer realidad el sueño americano, comprar su primera casa en los Estados Unidos. Fíjense que las áreas comunes son bastante amplias. Yo sé que cuando la casa está en este proceso de construcción, es un poco difícil visualizar los espacios. Esto vendría a ser la isla de Granito y por aquí irían los gabinetes y demás electrodomésticos. Voy a pararme desde diferentes ángulos para que puedan ver. Pero es una casa de tres habitaciones con dos baños en el área de Davenport con excelente ubicación cerca de la 27 del Publix, cerca del Hospital de Davenport. Muy buena ubicación con los colegios también. Esto sería la habitación máster. Una habitación máster que, créanme, señores, es amplia. Esta casa de tres habitaciones y de dos baños está disponible por $349,000 dólares. Entrega en el mes de julio y hay $12,500 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Me encuentro en la parte de atrás de esta casa. Ideal para esas familias que están buscando hacer realidad el sueño americano. Yo creo, voy a caminar por aquí, que se puede ver el terreno. Es un terreno bastante amplio. Estamos en Daven por aquí. Los terrenos son bastante costosos por su cercanía con Kissimmee, por la cercanía que hay con la 27, con la 4. Esta casa cuesta $349,000 dólares. Hay $12,500 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y el interés, que no les he comentado, es preferencial de $5,75 para los préstamos FHA y para los préstamos de veteranos. Si quieres más información de esta casa, que está disponible ahora, en este momento, llámame a Welty Realty al 321-977-2024. Y dile sí de todo corazón al sueño americano, porque Dios siempre quiere. Amén.